... ... Y va dirigido esto a todos aquellos que con su apoyo hemos conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora. Yo creo que estamos ante una temporada muy ilusionante, una temporada que vamos a jugar entre los 20 mejores equipos de España, una temporada que vamos a jugar entre los 70 mejores equipos de Europa, donde vamos a participar en la Copa del Rey, y va a ser una temporada muy ilusionante. Los jugadores están muy ilusionados, muy concienciados, el entrenador, todo el estamento del Villarreal, Club de Fútbol, está con mucha ilusión para poder afrontar esta temporada que se va a presentar, vuelvo a repetir, con mucha, con mucha, con mucha ilusión. Cuántos equipos europeos y cuántos equipos españoles querían estar en la situación que está el Villarreal, Club de Fútbol. Un club que después de este año hemos hecho un estadio muy cómodo, un estadio donde los periodistas podéis trabajar con una facilidad impresionante, con un alrededor del campo impresionante, con una asistencia al campo impresionante y con una sensación muy, muy, muy buena.